Bueno, en esta ocasión tenemos pues bueno esta carrera de autos que vemos que todos estos autos están corriendo por esta pista y bueno, más o menos teniendo una ruta más o menos en este sentido Mi pregunta para ustedes es si suponemos que estos, todos estos autos van o tienen una rapidez rapidez constante de unos, digamos que 100 kilómetros por hora Mi interesante pregunta hacia ustedes es ¿existe aceleración? Bueno, ustedes podrían decirme, bueno, tenemos una rapidez constante si vemos el odómetro de estos autos, pues no se va a mover de 100 kilómetros por hora en todo este tiempo entonces pues si tenemos esto constante, pues uno podría pensar que no existe aceleración pero es en este tipo de cosas cuando la diferencia entre vector y escalar entra, o se nota la importancia tenemos, estamos hablando aquí de la rapidez, la rapidez es un escalar si nosotros estuviéramos hablando de la velocidad de la velocidad, esta parece r pero no es r, es una v, velocidad recuerden que la velocidad tiene magnitud y tiene dirección entonces si estamos viendo la velocidad de estos autos y bueno, por lo que yo les estoy indicando pues fíjense que realmente sí hay una aceleración aunque la rapidez se mantenga constante si nosotros viéramos la pista desde arriba más o menos voy a dibujarla o tratar de dibujarla supongamos que esta es una vista de pájaro de esta pista estas son las líneas rojas de este lado más o menos para que ustedes se den una idea de qué es lo que estamos dibujando o lo que estamos observando aquí tenemos nuestras líneas blancas rápidamente para que se den una idea aunque bueno, no está exactamente a escala tenemos aquí esta parte de pasto verdecito tenemos aquí un poco de pasto también de este lado y bueno, vamos a enfocarnos en este auto naranja que está aquí entonces vamos a dibujarlo acá esta es como les digo nuestra vista de pájaro y aquí la ruta que va a seguir este auto pues va a ser más o menos esta entonces la velocidad que damos que es una magnitud perdón, que es un vector entonces este auto pues bueno, va a estar teniendo esta dirección en este momento pero esta dirección va a estar cambiando conforme vaya avanzando para seguir esa curva y para mantener o para hacer lograr este cambio de dirección necesita acelerar para mantener su velocidad llega a esta parte digamos que va ahora recorriendo así y después llega a esta parte y va girando así entonces para hacer este cambio de dirección implica que así vamos a necesitar una aceleración recordemos que la aceleración que es un vector se define como el cambio en la velocidad entre el tiempo o el cambio en el tiempo entonces la velocidad es un vector vemos que en este vector que está aquí pues bueno es un vector que es va a ser diferente a este vector de aquí y bueno nada más para anotar que lo noten la longitud de la flecha va a ser la magnitud del vector entonces estas flechitas son iguales en su longitud representando que bueno tienen la misma magnitud pero la dirección en la que están señalando es diferente por eso es que está cambiando la velocidad este vector es diferente de este vector y es diferente de este vector todos estos están cambiando de una dirección digamos que hacia adentro de esta parte de la pista están cambiando aquí por eso es que hay una aceleración hay un cambio en el vector durante un rango de tiempo entonces pues de esto se trata este video es esta pregunta un poco capciosa pero es para que mediten en ello y puedan comprender la diferencia si este vector se mantuviera constante pues no cambiaría de dirección y este coche pues seguiría hacia acá en cambio bueno pues están dirigiéndose hacia adentro y si digo hacia adentro me refiero que bueno la velocidad y la dirección de estos autos está girando hacia el centro de esta curva vamos a discutir más adelante con detalle estos trabajos con los vectores en curvas y por qué es que si se está haciendo una aceleración cuando estamos en una curva aunque la magnitud de la velocidad se mantiene constante pero eso lo veremos con más detalle mientras bueno les dejo para que piensen y reflexionen en esto vamos a ver